¿Cuándo fue el botellazo? ¿En la cabeza fue el botellazo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Inocente J. ¿Ese botellazo quién te lo dio? Mello. ¿Quién? Mello. ¿En Mello le dice? ¿De dónde en Mello? En Mello, en el mismo barrio, en el peligro de Lucía. ¿A dónde? ¿En cuál barrio? En el barrio de la mina, en el peatón número uno. ¿Y por qué te dio ese botellazo? Que no tengo más con él. Otro día me sacó un mancheto y encima, en el día de hoy no son amendo. Y me chocó de nuevo, yo lo cojo y me mandé un botellazo. Después botellazo y me metió para mi casa y me machacó toda la puerta. Y la puerta ya había rumbado, nadie no puede dormir en la casa. Ah, ¿entonces tú estás echando ahora, tía, ya? Sí, me estás echando como un cheto y listo. Yo fui al palacio y para allá me mandé un papel. ¿Y tú no te vas a ir a la casa entonces? No, yo no puedo ir. Yo tengo, yo tengo, pasé la noche intercoces por los chistos, esas ropas, cinco meses, yo andaba buscando, yo voy a ir a la policía, yo voy a ir al palacio, ahora el palacio me mandó. ¿Y por qué hay problema entonces? ¿Por qué razón? Yo no tengo nada con él y siempre. ¿Uno ha discutido con él? No. ¿Es un aviso, bebé? Es un aviso, pero todo el tiempo, siempre hace con los haitianos, hasta todo el mundo. Hasta todo el mundo. Ok. O está bien, entonces, en San José de la Mina. Sí, en San José de la Mina, en Peatón, número uno. Ahí fue botellazo, ¿un botellazo de Dios? Sí. Está bien. Yo me voy a dar cuenta para que las lees.